Canal 6 presenta Costa Rica y su historia Fui a despedirme, en su cuarto sencillo, solo él y yo. Sé que no puede hablar, que sufre una rara enfermedad, fundamentalmente no recuerda nada. Pero no me importó, lo tengo pegado en mi corazón y quería decírselo. Tomé su brazo y me le acerqué al oído. Le dije, don Alejandro, todos lo queremos mucho y nunca lo vamos a olvidar. Y lo más hermoso que me ha deparado este trabajo hasta ahora ocurrió. Apretó con su mano mi brazo derecho, levantó su cabeza y me miró. Luego, se sumió de nuevo en su letargo. Nunca olvidaré en mi vida la fuerza y profundidad de esa mirada, porque sé que proviene del pasado, llena de gloria y de un mortal en los anales de la historia del fútbol. Don Alejandro Morera Soto, esta es su vida. Costa Rica, este es uno de tus hijos predilectos. Cuando regresemos, el mago del balón y la historia. Avanza vertiginosamente burlando a cuantos le salen al paso sin deshacerse del balón, como si este fuera parte de su cuerpo, como si se hallara bajo la influencia de un poder de atracción concentrado en su pie, en el pecho o en la cabeza. Y cuando, por exigirlo así, la armonía del juego hace un pase, la bola llega al pie del compañero matemáticamente. Alejandro Morera Soto juega por jugar, porque así se le ordena la naturaleza. Se forma solo, en su propia ciudad, bajo su propio esfuerzo, en la plaza iglesias, sin más escuela que su inteligencia, ni más maestro que su constancia. Alejandro Morera Soto, nace en Alajuela, el 14 de julio de 1909. En su edad escolar, juega para varios equipos organizados, entre otros, el Italia. Una vez en el Instituto de Alajuela, reparte su tiempo, entre el estudio y el deporte. Para la mayoría, aquel muchacho de quinto año, es el mejor delantero del país. A los 16 años de edad, llega a la primera división. La Liga Deportiva Lajuelense lo contrata en 1925. En 1927, ya es un crack como centro delantero. La afición lo ve como una estrella. Abarrota las plazas cuando se anuncia su nombre. Con 18 años, viaja por primera vez fuera del país. Cuba lo ve jugar por espacio de un año. El centro gallego es el campeón de Cuba en 1927. El goleador, Morera Soto. Solo en su debut, anota tres goles. Al día siguiente, los titulares lo tildan de tremendo, colosal. Morera es un niño fenómeno. El público está pasmado. Alejandro Morera dio cátedra de fútbol. Regresa triunfante en 1928. Prosigue sus estudios y se enrola de nuevo con el equipo alajuelense. 1928 representa el primer título de campeón nacional para este club. Esta fotografía muestra a los orgullosos campeones. Alejandro Morera Soto está ahí. Aporta su genialidad, su clase. Este primer campeonato lo consigue alajuela un 9 de septiembre de 1928. El partido final es contra el herediano. El marcador, heredia 2, alajuela 4. Los goles alajuelenses, obra todos, del mago del balón. Alejandro Morera Soto tiene 19 años y su carrera apenas se inicia. El destino le tiene preparado a este caballero de la cancha una vida llena de satisfacciones. Él sueña con España, pero ahí solo llegan los consagrados. Morera luchará para hacerse un lugar y esculpir su nombre en la historia balompédica de la patria. La vida de Alejandro Morera Soto es un ejemplo para las nuevas generaciones. Su conducta personal es intachable. Nunca ha tenido vicios. Quienes lo vieron desarrollarse futbolísticamente pensaron que un día Alejandro haría algo grande. Ha demostrado aquí en Alajuela y en el país ser un futbolista completo, pero además un caballero. Y con esos ingredientes lo único que se puede alcanzar es el éxito. En 1933 llega a España para cumplir un sueño de toda la vida. Por tres temporadas es el delantero centro del glorioso club Barcelona. Pero además, ahí en Europa está su ídolo. Es el portero del Real Madrid. Zamora, el divino. Y él quiere hacerle un gol. Estamos en Alajuela, ciudad que vio nacer al mago del balón. Y cuando regresemos, la historia. En septiembre de 1934, un cable proveniente de España llena de alegría a los costarricenses. Dice, El jugador de Costa Rica, Alejandro Morera Soto, que juega para el club Barcelona, batió al arquero Ricardo el Divino Zamora del Real Madrid y de la selección española. El gol fue de gran factura y largamente aplaudido. El sueño de toda su vida se hizo realidad. Batir a Zamora, el mejor arquero del mundo. Aquí lo vemos. Zamora batido. Morera corre. El portero lo felicita. Para el mago del balón, este es el premio a todos sus esfuerzos. El nombre que lleva el estadio de la Liga Deportiva Alajuelense desde el 20 de julio de 1966, es el del destacado futbolista Alejandro Morera Soto. Se le reconoce como atleta, pero también como poseedor de una calidad humana sin límites. Un hombre que ayuda siempre al necesitado. Su filosofía y visión del mundo se refleja cristalina cuando dice, En el deporte como en la vida, se necesita un alto espíritu y un respeto constante por la condición humana. Hay que tener ilusiones, ser siempre humilde, y hay que recordar también que el fútbol es una actividad que tiende a la educación del ser humano. En 1969, ingresa a la Galería del Deporte. Distinción inobjetable, porque él es la mejor figura de nuestro fútbol en todos los tiempos. Fue diputado constitucional de 1958 a 1962, también gobernador y ejecutivo municipal de su querida Alajuela. Como futbolista, salta a la fama durante las giras que hace por América. Juega en Nueva York, en Perú, y en tierras mexicanas, su personalidad y juegos se agigantan. La prensa mexicana no tiene reparos en decir. Morera se consagró como el mejor jugador que hemos visto. Argentina lo pide, el Racing lo llama, pero Alejandro tiene trazado su destino. España está cada vez más cerca y ahí está Zamora. Con 23 años, se embarca rumbo a España. Corre el año de 1933. Su debut es en las filas del español. Luego, le escribe a su padre un lacónico cable. Lo hice bien en mi primer partido. Quieren que me haga español, pero no renunciaré jamás a mi querida Costa Rica. Mi amigo Ricardo Zapriza me está ayudando mucho. Tengo fe en que en breve, esta dificultad quede solucionada. La situación de inmigrante de Alejandro se soluciona. De inmediato, el Club Barcelona lo firma por tres años. Las puertas del cielo están abiertas. Morera aparece en las portadas de las revistas deportivas. Los periódicos españoles dicen. Alejandro Morera Soto actuará en las filas del Barcelona. Su fichaje ha sido el más caro. Lo llaman el fenómeno costarricense. Ese es el principio de una cadena de triunfos. Durante cuatro años, España lo aclama. En 1934, se convierte en el campeón goleador del fútbol español. 41 goles anota el Mago. Una marca que aún hoy es respetada en Barcelona. Aquella tarde de domingo es diferente. Barcelona se enfrenta al Real Madrid. El estadio está a reventar. Morera salta a la cancha. Busca instintivamente a su ídolo. Zamora está ahí. Ahora todo depende de él. Su destino tiene que cumplirse. La historia se escribe con esfuerzo. El Mago del Balón se cruza por la derecha. Sale a la marca Quincoses. Lo burla con gran habilidad. Penetra al área. Otro hombre llega a cerrar el paso. Es iriaco, zaguero central. Alejandro con coraje y destreza lo supera. Hace el intento de remate. Se mueve el Divino Zamora. Se produce el disparo. El balón al fondo. ¡Gol! ¡Gol del equipo Barcelona! Alejandro vence al mejor guardameta del mundo. Barcelona 1, Real Madrid 2. Canal 6 presentó... Costa Rica y su historia. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica.